Tú crees que me te cabra cuando hablo Si hablas de este lado te dejas muerto Te pica a mí y no sabes nada de ti Tu familia esperando todos tus retos en el aeropuerto Yo sueño de chiquito con ser grande Y que me vea así de cada uno de mis conciertos La felicidad no tengo que comprársela Así desde que nací ese problema estaba resuelto Yo siempre estoy chucky, siempre estoy cabra Con cuatro putitas haciendo malas palabras Die libra de gorila, glújita en una tabla Pa' aquel que cree que me te cabra cuando habla Yo siempre estoy chucky, siempre estoy cabra Con cuatro putitas haciendo malas palabras Die libra de gorila, glújita en una tabla Pa' aquel que cree que me te cabra cuando habla Uno, dos, tres, pa' que la puerta abra Chucky con careta pa' el que cree que me te cabra Yo me fumo un blunt y si la mente se me endiabla Te amarramos de un palo y te damos saco de tabla Pa' que cantes más que Anthony Santos en la tarima Yo te trajo un kilo puro, tú bajaste con harina Si te la pongo en la cara, baila como bailarina Par de pego encima de tu mujer hasta te orina En rolo prendo el blunt, te miro y me río Míralo llorando después quemando lo mío Despídete de este mundo que tú no vas pa'l Darío Dime, ¿por dónde te tiramos por el mar o por el río? Los rifles son de asalto, las talvas son de cobalto De cingas mujeres ya yo estoy alto Los kilos, los trafico y los resbalto Cómo cambian las cosas, hasta los tiempos malos me va bien Antes mi sueño era un aco, la Rumer se despen Se siente bien, los que no me la daban me la dien Yo soy el que distribuyo la gracia en funda de cien Ahora los buzzers son Tommy, las medias son Calvin Papeletas de colores como el pelo de J Balvin Lo asesorio a Michael Cole, la prenda a su milanés Demasiado tenis, Panamá tenés solo dos pies Al César, lo del César, fina mi realeza Ocho putas con dándome el dinero encima de la mesa Una me lo mama, la otra me desestresa Abusando de la fama, maniga el sonido pese Pau, pau, pau Chivato toma, te metiste por el punto Por eso te dejo en coma El tiempo en la calle me ha convertido en experto Y gripeando un par de kilos y subiendo pa'l aeropuerto Yo siempre estoy chucky, siempre estoy cabra Con cuatro putitas haciendo malas palabras Y el libra de gorila glúte en una tabla Pa' aquel que cree que mete cabra cuando habla Yo siempre estoy chucky, siempre estoy cabra Con cuatro putitas haciendo malas palabras Y el libra de gorila glúteo en una tabla Pa' aquel que cree que mete cabra cuando habla Hay mucha gente que por todo me tiene endema Que hasta por lo mío quiere maquinar problemas En esta puerta vengo por la del sistema Caliente como el sol que tú tendrás con darte crema Lo mío me lo ganó con respeto La lucha que cogí pa' convertirme en un secreto Par de millones en el banco tiene el molleto Y si no aguantas presión quedaste inquieto Respecto pa' lo que están usando todos los días Sin paralela policía Aquellos que están llenando alcancías Para que a sus hijos no les falten las comías Vengo en un balado, no se cala Si esta vaina fuera va que he vuelto y fuera a currir Pero el de Dalas, le sobran balas Y verde pa' que mala ando Con una base por bola, cuatro malas Pero es menos real que una peluca Cuando fue que se volvió calle de aludo Es como no se busca Ustedes son capos, sapos Son mujeres capándose pa' ver No pueden darle clase al chapo Justo al hoyo en Jairo Pienso como Pablo Carta blanca en el infierno Tengo un flow del diablo Bájale a tu móvil, por favor Te freno con un malo, corro y te la vuelvo de terror Ninguno tan off Ponte de garra, fúnebre con cough Los que los tienen firmados son mis colegas Los peos como Biggie, pero mando como puff Yo siempre estoy chucky, siempre estoy cabra Con cuatro putitas haciendo malas palabras 10 libras de gorila, glúte en una tabla Pa' aquel que cree que mete cabra cuando habla Yo siempre estoy chucky, siempre estoy cabra Con cuatro putitas haciendo malas palabras 10 libras de gorila, glúte en una tabla Pa' aquel que cree que mete cabra cuando habla Yo mami me tené juntado lo de comprar melonda Y eso que hace par de meses yo estaba rotonda Que si no me pegaba y me busqué la funda Me pegué a los 23, soy la leyenda como Jordan Ahora tan chucky, yo con los ganterinos de Milwaukee Fumándome una creepy en Guitar Ray con Dolor Broky A mí no me interesa Sintan Jason Yo tengo una K que lo vuelve payaso Krusty Fuera del estadio como Stanley Marte En otro planeta nos mudamos a Marte Mucho tanguillao porque me le fui adelante No estamos pa' chisme, hablamos el martes Pero no me voy a dejar matar Pareco viajero y no sé bien que viajar Solamente cuando fumo y empiezo a volar Y asterizo en el estudio pa' otro disco grabar Y otro culo matar Yo siempre estoy chucky, siempre estoy cabra Con cuatro putitas haciendo malas palabras 10 libras de gorila, glúte en una tabla Pa' aquel que cree que mete cabra cuando habla Yo siempre estoy chucky, siempre estoy cabra Con cuatro putitas haciendo malas palabras 10 libras de gorila, glúte en una tabla Pa' aquel que cree que mete cabra cuando habla Yo, tivi, típico, químico, ultra mega Secreto el famoso vivero, esto no es un show Este es el dream, es una película Tú no sientes el resplandor Bulova's family, Young King DJ Razum, El Citrum Dedicado para todos los rociadores del mundo entero Más de República Dominicana Ja, 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 Lola J Bebé escrito rey Ale mundial Tito para Play Music, Doc Net Knacky, Knacky Records El único fenómeno que veo que relaja con los bichos Tibigun Hay problemas Oye, 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 oye Yo siempre ando chucky, coño Oye, yo siempre ando chucky, coño Yo siempre ando cabra, coño Oye, apágame esa maldita vaina, coño